¡Muy buenos días compañeros, soy Dermais y hoy les he venido a un nuevo episodio de Pokémon Verde Musco en Español Vídaloc! Nos encontramos en... como siempre no sé dónde estamos... ¿En Baviera? Vale, nos encontramos en Baviera, recordemos el episodio y en maldita sea tuvimos un gran, gran percance Estábamos capturando un Pokémon casi pierdo a Baviera, pero es que acabé perdiendo a Mini, una barbaridad Pero bueno, venga, vamos a ver, vamos a continuar, recordemos que le puse el nombre ya a todos los Pokémon Hice una limpia en la lista de nombres, impresionante, vale, aunque me dieron uno que no puedo utilizar, ¿verdad? ¿Dónde estás? Este no puedo utilizarlo todavía, Crani 2, por teoría, el nombre Vale, vamos a ponerlo aquí, porque pronto vamos a empezar con la caja 3 ya Vale, a ver, estos son los Pokémon que tengo, tengo pensado modificar un poco mi equipo Quiero que me dejéis sugerencias, ¿quién creéis que debería salir? ¿Quién creéis que deberíamos dejar del equipo? Dejadme sugerencias, porque para el próximo episodio quiero cambiar un poco el equipo Bueno, vamos a continuar, vale, este me quedé un poco asustado porque estaba en policía Pero sabemos que nos cura que ya está Vamos a investigar todo esto Y vale, antes de que se me olvide, saludos para Danés Que me pidió que lo saludara, así que un saludo para él Y venga, desde donde llegamos, que fue desde aquí Hola En el lado derecho del continente Rororo se encuentran los casquetes polares donde hace frío casi todo el año Pero recibe muchos turistas A ver, os entra en todas las casas, a ver si me dan algo interesante Hola, trabajo mucho y apenas tengo tiempo para cuidar mi Veldum Pareces un entrenador y eres un vagabundo que no hace nada en tu vida ¿Te gustaría recibir un Veldum? ¡Coñal! Tómalo Vale, pues tengo un Veldum que tampoco tiene nombre, tampoco puedo utilizarlo todavía Muchas gracias, estoy seguro de que lo cuidarás bien Bueno, pues nos han dado otro Pokémon que no puedo utilizar todavía Y la ciudad para poner el mote está lejísimos Está súper lejos A ver, hola ¡Hola! Esta ciudad sería una ciudad casi imperceptible en este continente Excepto por el mundialmente famoso Bardemont ¡Uh! Está el Bar de los Simpsons aquí Este muñeco de nieve se está poniendo maravilloso ¿No te parece? ¿Qué estamos haciendo? Un muñeco de nieve A ver, hola ¡Bardemont! Vale, voy a entrar, pero vamos a dejarlo un poco Dar poción ¿Y la bolsa la tengo llena? No me fastidies ¿Una poción? A ver, espérate, vamos a ver Entramos aquí ¿En serio me han dado una poción a estas alturas del juego? A ver, primero de todo Mover Pokémon Veldum Lo movemos y lo ponemos aquí Que todavía no lo puedo utilizar Genial Vale Vale Y... A ver, voy a tener que dejar cosas en el PC Dar PC Guardar Guardar ítem Ahí está Y... A ver, bueno, puedo vender las pepitas Y ya debería tener sitio Eter, revivir Puedo vender el revivir El ADN Esto sí hay que guardarlos Las proteínas se las puede dar un Pokémon Eh... Eh... No sé por qué me parece Piedra dura Caramelo raro Tampoco va a sonar un Pokémon Campana libio Repartir Mereda merito Piedra fuego Más pep y rezar firme Hechizo Vale, a ver, vamos a hacer una cosa Eh... Aquí está Este lo quedamos Eh... Aumenta los de tipo hielo Puede venirme bien Vale, por... Eh... Por ahora Vamos a dejar este Ahí está Eh... Aumenta los de acá este tipo agua Vamos a dejarlo Y ya quedarme la piedra mística La vamos a utilizar La piedra alba la dejamos Eh... Piedra agua la dejamos Eh... Vale, que tengo dos Aquí tengo dos piedras aguas Vale Eh... Piedra hoja la dejamos Piedra solar la dejamos Eh... Piedra día Voy a dejar una Ahí está Pinta lejita Esto creo que es para vender Cuchara torcida la voy a dejar Eh... Piedra trueno El hechizo El brazar firme También lo voy a dejar por ahora Eh... Ahí está Polvo estelar Esto hay que venderlo De seguro repartir Y... Piedra dura Mmm... Ataque el tío a piedra Me puede venir bien Vamos a dejarla por ahora Piedra lunar Piedra noche Y... Ya está Lo demás lo quedamos Vale, bien Eh... Mochila Y... ¿Dónde estás? Lo que quiero darle A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Vale, agua mística Se lo vamos a dar A... Pedroso Ahí está Quitamos el polvo brillo Le damos el agua mística Para que aumente los ataques De tipo agua Y... Bueno Venga Vámonos Por aquí Por cierto No he comprado objeto Tengo que comprar objeto aquí A ver Vale Es que una poción a estas alturas Del... Como que no, eh Vale Vardemaw Hola ¿Dijiste cerveza? Dios, hay que luchar Espérate que hay que luchar En el band de Bow A ver No sé ni quién llevo de primero Vale Tiene un cadabra Y yo tengo a... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡A Terry! Vale Tengo a Terry Me pueden hacer daño, eh Vamos a meterle un envite Ahí, tío ¡Suy más rápido! Genial Vale, entonces no creo que lo aguante ¡Vamos! Cadabra fuera Genial Vale, 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 vale Vale, vale, vale No creí yo que fuéramos a aguantar así Eh... Kangaskhan Eh... Vale, a ver Espera, eh Está el 38 Está el 38 A Merron es el que tenemos que ir subiendo de niveles Vamos a poner a Marvin Venga, Marvin Vamos a ver Venga, 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 venga Vale, ahí está Perfecto Pun de drenaje Metemos puño de drenaje para Kangaskhan Aguantó, maldita sea Vale, venga, no pasa nada Ha aguantado Ha aguantado Doble golpe Y ya está Dos Fuera Ninguno más Vamos Dos aciertos Ahí está Metemos el puño de drenaje Venga, 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 venga Vale, perfecto Vale Con calma Con calma Ahí está Bien Y... ¿Quieres cambiar? Vale, sí, cambiamos Y... Bueno, qué nices Vamos a seguir con Barbie Seguimos con Barbie Metemos el viento hielo Viento hielo para ese Carbonite Vamos Y... Y... De un golpe Ahí está Barbie Perfecto Vale, voy a hacer una cosa ahora Ahí está Barbie El 37 Genial Vamos Eh... ¿Eso es que es bola de nieve? A ver, espérate Espérate, 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 espérate Espérate Vale, bien Viento hielo 10, 55 95 75 Una gran bola de nieve Es lanzada Y puede congelar Eh... Fuera viento hielo Claro, está Fuera viento hielo Que tiene 55 Y nos quedamos con el 75 Viento hielo Fuera Vamos Y... Barbie aprende Bola Yo creo que es bola de nieve Veremos cuando hagamos el ataque Cerveza Cerveza Vale, ahí está Perfecto Ya está Cerveza Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Eh... Tenemos a Brindita Tenemos a Brindita Está a nivel 35 Y... Me habéis dicho los ataques que le quedan por aprender Realmente Fuerza Lunar es el único ataque que me interesa También tiene danza peita, lo que podría ser interesante Eh... Espérate ¿Por qué vas? Eh... Va por ataque especial Y es que el ataque físico es... Es que no lo sé Quería... A ver, espérate, espérate Quería hacerla evolucionar Porque sí puede evolucionar con la piedra Cuidado que sí puede Así que pues sería interesante Fuerza Lunar Y el danza peita Lo me vendrían bien Uf... Pero es que ahora mismo tiene Tormenta Y este 49 Vale, por ahora no lo vamos a evolucionar entonces Eh... Vamos a poner la de primero Ahí está Que está muy baja Y... Por aquí por aquí Cuéntame cosas Mi amigo Carl Siempre nos emborrachamos en este bar No fastidies Ese es el bar de los Simpsons Es el bar de Boudreaux Sin socar A ver... Eh... Un Zoroar Vale Vale, vale, vale Un Zoroar nos viene bien Porque metemos la barrera Le va a dudo Cuidado que el legado No hace lo mismo que hace normalmente Ahí está No es muy efectivo Pero me ha quitado muchísimo Barrera que le va a hacer daño Vale, nada mal Metemos otra barrera Que ahora susto No pasa nada Venga, Brendita Vamos, Brendita Puedes hacerlo Vale Barrera y Zoroar Fuera Vamos Ataque crítico Si hubieras hecho antes Brendita Te quitas del golpe Que te ha hecho A ver, vamos Vale 36 Brendita Perfecto Eh... Amaura Vale, vale, vale Vale, vale Señora Maura Sacamos a Terry Sacamos a Terry Vale Y... Puño drenaje Para ese Amaura Hasta luego Maura Ahí está Perfecto Vale, está Recuperado por completo A ver Más gente por aquí Un Asiu Cambiamos Y... Sacamos a Brendita Venga, vamos Brendita A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, vale Mentiridad No pasa nada No pasa nada Me baja el ataque físico Pero vamos con barrera Vamos Ahí está A Brendita De un solo golpe Genial Vale, ya está El joven Lenny Es que es Carly Lenny Tío Es Mowell Que está ahí A ver Eh... Emborracharse Es una de las formas De mantenerse caliente En esta ciudad Por aquí Por aquí Por aquí Bienvenido ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, puedo comprar aquí Cerveza Eh... HP de un Pokémon En 80 puntos Restaura 80 puntos Vale, podría comprarlo Además puedo comprar un objeto curativo Pero... Vamos por otra vez Seguimos luchando Estar del frío A todos nos gusta beber Mucha cerveza Vale Es Scar, ¿no? A ver Es Scar Ahí está Lady Scar Vale Invalídese a cadabra Otra vez A ver Cuidado porque es Brevidita Y nos pueden hacer daño Vale Cambio de Pokémon Merruno Merruno puede hacerlo Merruno puede hacerlo Vamos Merruno Confía en ti Gran ojo Vale No puedo escapar No pasa nada No pasa nada Metemos el mordisco Vale Vuelve a hacerme el gran ojo Vale No pasa nada Venga Merruno Puedes con él Merruno Mordisco Y... Tengo un golpe Bien Cadabra debilitado Vamos ¿Qué más? Eh... Un espión Vale No cambio Merruno Vamos Mordisco Ah, me bajan la precisión Maldita sea Bueno, venga Merruno Puedes hacerlo Ahí está Mordisco Perfecto Y... Aguanta con un PS Vale Eh... Ataque rápido Ya está Ah, no Me lo ha hecho él Espérate ¿Qué me lo ha hecho él? Me ha hecho él primero El ataque rápido No me fastidies Vale, a ver Ya está Y... Ahora un Porygon Cambiamos Eh... Marvy Venga, Marvy Puedes contra un Porygon Vale Ahí está Y... Puño de linaje Vamos Bueno, ha copiado mi habilidad Así que se queda con un PS Vale Recuperación Vale Vale, no se recupera Por lo tanto Por lo tanto Robustez ya no actúa igual Así que puño de linaje Y Porygon fuera Vale Ya está Porygon debilitado Genial Pobros 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 Cerveza 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 chico linda No, yo no Yo quiero ¿Qué? Querer una pelea Si gano Debes pagar una ronda De cervezas Por los caballeros De aquí A ver Que nos enfrentamos A Bow Vamos contra Bow Vale Cuatro Headcross Uf Vale Headcross es peligroso Headcross es muy peligroso Este Vamos a bajarle el ataque físico Venga Bájate el ataque físico Este Ahí está A ver ¿Qué me va a hacer? Danza espada Qué barbaridad ¿Cómo viene atacando? Madre mía Vale Venga Metemos el ataque a la Dios Espero que se lo carguen De un vuelto Vale Bien Perfecto Subida el ataque No vale para nada Vamos 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 Manectric Vale Cambiamos Y Marry Sacamos a Marry Vamos 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 Vale Ahí está Y Tumba rocas Vale Metemos Tumba roca para Manectric Ay Ya ha aguantado Maldita sea Eso que ha sido un crítico Vale A ver Qué me va a hacer Maquinación Vale Maquinación No pasa nada A ver Quiero ver el ataque este Que no lo hemos visto todavía Vamos a ver el de bola de nieve Hostia Espérate Que utilizo una cerveza Que son 80 Uh Todos los que ha recuperado Maldita sea Vale Bola de nieve A ver Vamos Genial Tampoco Que sea muy grande La bola de nieve A ver Bola de nieve Yo creo que iba a salir una bola inmensa Para golpear Pero no Venga Ya está Manectric fuera Y Un Drifling Vale No cambio Me viene mejor Marvy Vale Metemos el Tumba rocas Vamos Eso Le tiene que hacer daño Al Drifling Vamos Maldita sea Porque todos se quedan en rojo A ver Qué tiene Vale Doble equipo Sube la evasión Eso no me gusta Vale Vamos a ver Entonces Drago aliento Vale Espérate Que utiliza cerveza De nuevo Vale Ha utilizado cerveza Drago aliento Funciona Y No Hay que meter el Tumba rocas ¿Otra cerveza? No fastidies Vale 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 Esto es malo Esto es malo Esto es malo Vale La otra vez se quedó en nada Yo creo que Puedo que acabe con él A ver Vale Ahí está Ya está Ya está Drifling fuera Genial Y Persian de Alola No cambien Vamos Y el puño de drenaje Propina Cuidado Vale Puño de drenaje Le tiene que hacer mucho daño Uy ¿Cómo aguantan todos? Maldita sea Vale ¿Va a utilizar otra cerveza? No lo sé Sí Va a utilizar otra cerveza Dios Deja de servir en la barra Deja de servir en la barra ya Vale Puño de drenaje Vamos Ahí está Que erótico de Marvy Esta vez Genial Vamos 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 Bien 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 Ya está Mou Debilitado A ver Cuéntame cosas Mou Interesante Cada vez que alguien me derrota Me enojo Pero me gustas Así que te daré un colgante Vale Me da un colgante Que no sabemos para qué es También te daré la MT18 Que contiene la técnica Cerveza Pero úsala Con moderación No quedarás Que tus Pokémon Se vuelvan alcohólicos Eh Vamos a ver Que hace la esa Hola Dar Si quieres comprar El objeto de cerveza Mi amigo Barnier Lo está vendiendo Allí en el mostrador A ver Espérate Vale Vale Me da un colgante Lo primero de todo A ver ¿Y qué hace el colgante este? ¿Dónde está el colgante? No tengo colgante No me ha dado nada Eh No me ha dado colgante Super caña Zauri Humor Pues no tengo colgante No sé qué es el colgante Bueno Vamos a abrir la MT Vamos a ver Este para aprendida Cuando evolucione Puedo ir a prenderlo Me lo habéis dicho Eh Amortiguador Vale Es amortiguador Toma una cervejilla Y restaura Dos puntos de vida Vale Vale Amortiguador Es lo que nos ha dado Genial A ver Puedo comprar una cerveza Porque es un objeto curativo Así que compramos una Ahí está Y Ahí está Vale Pues Bastante guay El bar de Bow Vale Bow Me faltaba aquí Jove Me falta comer Simpson Aquí Pero bueno Vale Voy a curarme Lo primero del todo Y Aquí está Genial Vale Bajo a pan Genial Ya está A ver Vámonos Seguimos investigando Contigo no he hablado Creo que hoy no voy a ir A la ruta glacial Creo que la ruta será por ahí Monte Harry Potter Vale Interesante Está el monte Harry Potter Por ahí Contigo tampoco he hablado Esta región Es la única en la que se encuentra En Pokémon tipo hielo En todo el continente Ni siquiera en la zona safari De la ciudad roca Vale Ahí he estado En este no Hola Qué bueno estar Dentro de una casa cálida Y cómoda Vale Pero sí Aquí hay algo No Perfecto Bien A ver Por aquí nada Por aquí Eh Tengo un poco de frío A ver Hola No me estoy congelando Debería irme a casa Mejor Aquí nada Ah sí Hay un antídoto Cuidado Vale Bien Pues tengo un antídoto Genial Vale Vamos a hablar con todos Caminaba pacíficamente Con mi Targuit Cuando cayó En un charco de agua Y se congeló Ahora se está recuperando En este centro Con este tío Oble Nuestra última enfermera Murió atacada Por un grupo Y se comieron Y se comieron Toda su carne Wow Qué macabro Ni siquiera una enfermera Joy Tiene esta mierda Tiene esta mierda De ciudad Vale a ver Puedo comprar Objeto curativo ¿Pokéball? ¿Pokéball? ¿Super poción? Qué cosas más Pocas cosas hay aquí ¿No? Una super poción Esto es muy raro Porque sol y pokeballs Encima Super pociones Y vamos a despertar Por si acaso Es que una super poción No me interesa lo mismo Vale ya está Venga El objeto curativo Lo hemos comprado Vamos a continuar Por aquí Una comunidad pequeña Pero la más alcohólica Población 15 habitantes Este Vale Tienen todos algo Maldita sea Qué guay A ver No me ha quedado ninguno por ver ¿Todos tienen algo? He visto todo ¿Verdad? Espera A ver si va a haber Alguno de estos Si me lo he saltado Sin ver Y qué resulta que tiene Vale Las he cogido todos Es que en todos Están saliendo algo Por aquí A ver este Vale Pues este ya no Por hablar En este Vale Ruta glaciar Está ahí arriba No sé si no va a viera Aquí nada Vale No sé si quiere Al monte Al monte O aquí Ruta glaciar Baviera Ciudad cristal Vale Supuestamente hay que ir para arriba Pero vamos a ver Que me dice El monte Harry Potter Este Vale Me he metido en él Me he metido Donde no tenía que meterme A ver A ver A ver Monte Harry Potter Ah No puedo pasar Lo siento colega Tenemos una avalancha En el monte Harry Potter Y nadie puede pasar Yo que quería ir al monte Harry Potter A ver que pasaba Pues nada Rumbo a la ciudad De cristal Vale Llevo 20 minutos Vamos a quedarnos Por aquí Siguiente episodio Continuamos Y recordad Dejadme En los comentarios Qué Pokémon Creéis que deberíamos sacar Qué equipo Es el que deberíamos Formar Para continuar Ya que tenemos Ahora Pokémon Ya bastantes Para poder formar Equipos Muy en condiciones Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme en like Comentarios En lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete!